Ellos creen que eliminando a un hombre, un político, a un dirigente, el proceso social va a desaparecer. Pero un error podrá demorarse, podrá prolongarse, podrá postre, no podrán detenerlo. En el caso de Chile, bueno, si me asesinan, con el pueblo seguirá su ruta, seguirá su camino. Con la diferencia quizás de las cosas van a ser mucho más duras y mucho más violentas, porque será una elección muy clara, muy objetiva para la masa, que esta gente no se detiene ante nada. El 11 de septiembre de 1973 en Santiago, el presidente chileno Salvador Allende murió en el Palacio de la Moneda mientras el ejército bombardeaba el edificio. Este golpe de estado militar acabó brutalmente con el primer gobierno socialista elegido por un proceso electoral. Este documental reconstruye los acontecimientos de aquel día. El 11 de septiembre de 1973, la última decisión de Salvador Allende. Muy temprano, alrededor de las 5 y media de la mañana, me llama el secretario del comandante en jefe. Me dice, tienes que venirte aquí al Ministerio de Defensa, porque hoy día las Fuerzas Armadas se toman el poder. 24 horas antes, varios generales recibimos directamente en la oficina del comandante en jefe, que ya era el general Augusto Pinochet, misiones por cumplir para el día 11. Y yo, que era el general menos antiguo, recibí, y lo digo con orgullo y con honor, la misión de tomar el mando de los blindados. Yo tomé mi guardia a las 6 de la mañana en Tomás Moro. A las 6 y cuarto aproximadamente, sonó uno de los teléfonos. La llamada venía del general Urrutia. Golpé suavemente. El presidente me respondió, entredormido, una exclamación, ¿qué pasa? El presidente lo despierta una llamada telefónica del general jefe de carabineros, que le informa que en Valparaíso la marinería se ha sublevado. Acto seguido, yo entro en el despacho del presidente y la encuentro en Bata, recién le va con ropa de haber salido recientemente de la cama, y marcando los teléfonos, diciendo que ninguno de los comandantes en jefe está contestando. Llegué al Ministerio de Defensa y el secretario comandante en jefe me dice, tú tienes que ofrecerle al presidente un avión de C6 y lo tienes que acompañar donde él se quiera ir. Tratar en lo posible de que él abandone el país. Cuando salí hacia el auto, ya el presidente venía en camino hacia el lugar donde yo tenía estacionado el auto. Me dice que diríjase a la moneda, una orden, diríjase a la moneda. Cuando salimos, las calles estaban todas solitarias. No había, no recuerdo haber encontrado vehículos en el trayecto, ¿no? Era una ciudad fantasma. En el transcurso del camino yo le pregunto a Raúl, Raúl, ¿qué pasa? Me dice, y contesta el doctor, se ha alzado la marina, compañero, corra. Tenemos que llegar antes que la marina. De ahí no hubo más diálogo. El presidente cuando se dirige desde su residencia personal hacia el palacio presidencial de la moneda, la información de qué dispone es que el ejército está respaldando al gobierno e igualmente carabineros, que son las dos fuerzas militares básicas a partir de las cuales podía perfectamente hacer frente y sofocar el amotinamiento. En la moneda los carabineros estaban en posición de defensa al interior de la moneda. Como un cuarto a las ocho, me despertó el teléfono y era ya Salvador, que se había trasladado a la moneda. Estaba tan convencido de que no iba a pasar nada en Tomamoro, que he pedido que me quedara y que llamara a mis hijas incluso, que fueran con los nietos a acompañarme porque creía que era un lugar seguro que no iba a pasar nada. Le salvo al presidente de la república. Desde el palacio de la moneda, informaciones confirmadas señalan que un sector, la marinería, habría aislado a Valparaíso y que la ciudad estaría ocupada, lo cual significa un levantamiento en contra del ejército, en contra del gobierno, del gobierno legítimamente constituido, del gobierno que está amparado por la ley y la voluntad de los ciudadanos. Llegué precisamente cuando el presidente Allende, en su despacho, con un teléfono móvil, porque ya se habían cortado los otros teléfonos, estaba en comunicación con Mario Macallano. Como primera etapa, tenemos que ver la respuesta, que espero sea positivo, de los soldados de la patria que han jurado defender el régimen establecido. En todo caso, yo estoy aquí, en el palacio del gobierno, y me quedaré aquí, defendiendo el gobierno que represento por la voluntad del pueblo. Noviembre de 1970, el socialista Salvador Allende se convierte en presidente de Chile. Declaró, junto a mí, el pueblo entra en la moneda. Su victoria al frente de la coalición Unidad Política cayó como un mazazo en el panorama político chileno, americano, e incluso europeo. Tenemos la pretensión, y eso sí que lo voy a decir con modestia, de estar creando un camino distinto, y demostrar que se puede hacer estas transformaciones profundas que son el camino de la revolución. Y nosotros, lo hemos dicho, y tú sabes perfectamente bien, que hemos dicho que crear un gobierno democrático, nacional, revolucionario y popular, que abrirá el camino al socialismo. Una gran esperanza inundó al pueblo de Chile. ¿Sería este el inicio de una sociedad más justa? ¡Ale, ale, 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 ale! Por primera vez, las papeletas y no las balas parecían haber ganado, permitiendo que un candidato claramente marxista se convirtiera en presidente de un país latinoamericano. La democracia chilena y sus instituciones tradicionales habían posibilitado la elección de Allende. ¿Pero tolerarían el socialismo? A pesar de su legalidad, la revolución chilena chocaba con los intereses de los ricos. Desde el principio, desató reacciones violentas. Bueno, la situación ya la ha dado a conocer el presidente de la República y aquí vengo de un ciudadano a estar al lado del presidente en este momento. El plazo lo dio el pueblo de Chile hasta el 3 de noviembre de 1976. Cuando llegué había una gran agitación en las monedas. Había mucha gente, ¿no? Con el correr de los minutos se fue haciendo muy tenso. Cuando ya estuvo claro de que había una gran sublevación, el presidente demostró preocupación porque ¿qué le estará pasando a Pinochet? Y yo, de irresponsable, le digo, bueno, y su general, Pinocheño. Y Salvador me mira, no lo olvido nunca y me dice, el pobre Pinochet debe estar preso. Frase que no olvido nunca. Pasemos a otra cosa. El general Augusto Pinochet había sido nombrado comandante en jefe del ejército por el presidente tan solo 18 días antes del golpe de estado. Pinochet era un oficial con poco carisma. Llegó a ser un francmasón como Allende y nunca desperdició una oportunidad para declarar su lealtad al jefe de estado. El presidente Allende había escogido el 10 de septiembre para anunciar la celebración de un plebiscito para resolver la crisis política del país. Si perdía este referéndum, dimitiría. Allende confió en Pinochet hasta tal punto que le contó su iniciativa. El general Pinochet convenció al presidente para que aplazara el anuncio hasta el 11 de septiembre. Allende nunca pudo convocar el plebiscito. A partir de este momento nos paso a una red provincial y nacional de radiodifusión de las Fuerzas Armadas. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Teniendo presente primero la gravísima crisis económica, social y moral que está destruyendo el país. Segundo, la incapacidad del gobierno para adoptar las medidas que permitan detener el proceso y desarrollo del caos. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran primero que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Segundo, que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile están unidos para iniciar la histórica y responsable visión de luchar por la liberación de la patria del yugo marxista. Firmado Augusto Pinochet Ugarte en Tolibio Merino Castro. Fui yo quien me comunicó al presidente que quien firmaba ese bando era Pinochet. No hice ningún comentario pero de pie junto a su escritorio observé cómo hacía este gesto mirando a lejanía a profundidad y con estas palabras tres traidores. Tres traidores. En ese bando se hinta a renunciar al presidente de la República. No lo haré. No daré un paso atrás y que lo sepan dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. que se les grave profundamente. No tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad de que hacer cumplir el programa del pueblo. de que se les grave y que No lo haré. Ahí entré más o menos un cuarto para las nueve cuando ya los tanques estaban alrededor de la moneda. Cuando llega el presidente a su despacho estoy yo le digo señor presidente le vengo a ofrecer un DC6 que está en Cerrillo con la tripulación que yo conozco para que nos vamos del país. Yo tengo orden de ir a dejarlo donde usted quiera delante de los otros dos decanes. Y el presidente me dijo comandante déle usted la gracia a su institución pero yo no me voy a ir del país y yo me voy a suicidar si tratan de de aquí me sacan muerto. Y él andaba pescó una metralleta que tenía al lado y se la puso en la boca y dijo como lo vio hacer delante nosotros. que está en la moneda Entonces hay que estar listo para actuar sobre él. ¿Va a ir a matar la guerra, sacar la guerra? Está ofreciendo para lamentar. Condición incondicional, no hay parlamentar. Condición incondicional. Bien, conforme. Condición incondicional, él se le toma preso ofreciéndole nada más que respetar la vida, digamos. Ahí hay que tener su teoría física y su teoría se le va a pasar al pausa. Con informe. O sea, que se mantiene el atrejimiento de sacarla del país. Se mantiene el atrejimiento de sacarla del país. En el AFC, que es como todavía volante. Con informe. En este momento pasan los aviones. Es posible que no se acribillen. Pero que sepan que aquí estamos, por lo menos con nuestro ejemplo, para señalar que en este país hay hombres que saben cumplir con la obligación que tienen. Había bastante vigilancia. Pero yo todo el tiempo decía, mi nombre es Isabel Allende, soy la hija del presidente, voy a la moneda. Y yo sentía que los carabineros se desconcertaban, pero en definitiva me dejaban pasar. Entonces yo entré por Morandeo 80 de haber sido cerca a las 9 de la mañana. Y yo estoy segura que fui la última persona que entró. A las 9, las fuerzas de carabineros que estaban protegiendo el palacio presidencial son retiradas. Y es el momento en que él se da cuenta de que ha habido un golpe interno de carabineros que ha aislado el alto mando, le ha dado al gobierno aislados de las unidades. Notifico ante el país la actitud increíble de soldados que faltan a su palabra y a su compromiso. Hago presente mi licencia irrevocable. Seguir defendiendo a Chile en su prestigio, en su tradición, en su norma jurídica, en su constitución. 160 años de vida democrática habían convertido a Chile en un símbolo en América Latina. Las fuerzas armadas respetaban la constitución y la ley. Y se mantenían en un segundo plano. Solo se dejaban ver en los colegios electorales los días de elecciones. Al final de la jornada se retiraban tranquilamente a sus cuarteles, devolviendo el control a los civiles. Pero tres años de gobierno de la coalición Unidad Política habían enfurecido a una oposición intransigente que había presionado al ejército para que abandonara su neutralidad. La derecha, la extrema derecha y los democristianos no toleraban esta revolución que había desafiado a los ricos y llevado el socialismo al país sin quebrantar la ley. Allende había acelerado el ritmo de la reforma de la tierra radicalizándolo y había nacionalizado los bancos, las entidades de crédito y algunas industrias. Pero cuando se nacionalizó el cobre, sin unas compensaciones sustanciales, los Estados Unidos montaron en cólera. El presidente Richard Nixon entregó los fondos necesarios para desestabilizar a un gobierno cuyo ejemplo podía ser contagioso. Ordenó un bloqueo no oficial pero eficaz contra Chile. La CIA apoyó varias huelgas, como la de transportistas y la de comerciantes. Los precios empezaron a subir, el país estaba paralizado. Los salarios habían subido como prometieron, pero ¿para comprar qué? Los esfuerzos de Allende se veían entorpecidos por las divisiones dentro de la misma izquierda. Los radicales querían que las cosas fueran más rápido, mientras que los moderados querían consolidar las ganancias primero. De todas formas, el apoyo a la unidad política estaba creciendo. En cada elección más y más votantes respaldaban a Allende. La derecha, los democristianos y la CIA empezaban a comprender que sería difícil derrocar a Allende con métodos democráticos. En un momento, como no se podía comunicar, parece que se pudo comunicar con la radio Magallanes, que era la única que estaba en el aire. Entonces se agachó a tomar un teléfono y ahí empezó a hacer su discurso de las grandes alameas. Sí, ya compañero, compadre o no. Esta será seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. Mis palabras no tienen amargura sino decepción y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Ante estos hechos, solo me acaba de decirle a los trabajadores yo no voy a renunciar. Si hubiera podido percibir el vuelo de una mosca, las ventanas cerradas, porque se esperaba que empezara el fuego en cualquier momento, nosotros apoyados con la espalda contra la pared opuesta a las ventanas y el presidente hablando al país. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegado definitivamente. Era demasiado coherente, demasiado calmo por un hombre que no hubiera pensado antes que iba a ser en ese instante. Yo creo que Allende sabía perfectamente lo que iba a decir y lo que tenía que hacer. Seguramente Radio Magallanes será callada y el vital tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Los miran ayer. Siempre estaré juntos con ustedes. Yo miraba al presidente, ¿no? Pero a mí era una cosa irreal estar viendo esto, el hombre que sabía que probablemente iba a morir, de ser un discurso tan bello, ¿no? Tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición depende de mi poder. Llegan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde de nuevo abrirán la grande salameda por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Yo creo que en ese momento estaba pensando en la historia. Quiero que aprovechen la elección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las fuerzas armadas rompieran su tradición. Unos años antes de 1970, los Estados Unidos también habían intervenido para evitar que Allende se convirtiera en presidente. En 1964, cuando Allende se presentó como candidato contra el democristiano Eduardo Frei, los americanos ya movían los hilos de la política chilena. Se gastaron un total de 2,7 millones de dólares a través de la CIA en esas elecciones. y muchos millones más fueron entregados por la gente contactada por los Estados Unidos en Europa en los sectores privados y públicos. El Partido Democristiano de Italia, el Vaticano, la Casa Real de Bélgica, de Holanda, el Partido Democristiano de Alemania y muchas otras organizaciones privadas o la Iglesia Católica de Estados Unidos fueron contactados para que entregaran enormes sumas de dinero. Y la CIA hacía de guardia urbano señalando la dirección hacia donde debían ir. El dinero era para una enorme campaña propagandística a favor de Frei y advirtiendo de la amenaza comunista que representaba a Allende. Esa era la propaganda. Parte del dinero también fue para persuadir a las personas, partidos y personalidades que se oponían a Frei para que cambiaran su voto. La estrategia de los Estados Unidos de todos contra Allende dio resultado. La derecha chilena dio su apoyo a Frei que se convirtió en el presidente de Chile durante seis años. Con persistencia, Allende se volvió a presentar en 1970. Esta vez, la derecha y los democristianos acudían por separado. En esta disputa entre tres candidatos, Allende ganó. De todas formas, entre el día de las elecciones, el 4 de septiembre y el de la inauguración del nuevo gobierno, el 4 de noviembre, un oscuro complot empezó a tomar forma. De nuevo, los Estados Unidos volvían a estar involucrados. En la Casa Blanca, Richard Nixon era el presidente. Ordenó a la CIA que evitara que el presidente Allende tomase posesión de la presidencia. se apoyaban en mí para presionar a Frei y para presionar al ejército, a lo cual me negué. ¿Presionar a los militares para hacer qué? Para intervenir, para dar un golpe de Estado, para evitar que Allende fuera presidente. A pesar de la oposición del embajador a este plan, Nixon y su secretario de Estado Henry Kissinger insistieron a los militares para que estos llevasen a cabo el golpe de Estado. El agregado militar de la Embajada de Santiago de Chile contactó con los conspiradores. Ya no tenía que informar a su superior, el embajador Corrie, solo a la CIA. Las órdenes llegaron de Nixon. Así que las órdenes que recibió de la CIA en Santiago eran de Kissinger, Haig, Nixon... A principios de octubre de 1970 el embajador Corrie sospechaba que estaba ocurriendo algo a sus espaldas. Fue convocado en Washington donde se reunió con Henry Kissinger y el presidente Nixon. Estaba en su mesa. Yo me senté a su izquierda y Henry a su derecha, al otro lado de la mesa. Y él estuvo haciendo una disquisición de cinco o seis minutos sobre cómo iba a machacar a Allende. Iba golpeándose la mano con su puño con su puño. Le llamó hijo de puta y creo que también bastardo. Dijo, ese hijo de puta. El señor Nixon es presidente de Estados Unidos. Yo soy presidente de Chile. Yo no tendré un término despectivo contra el señor Nixon mientras el señor Nixon respete al presidente de Chile. Si ellos rompen con esto que es una obligación, si una vez más van a ser tabla rasa de la autodeterminación y de la no intervención, se van a encontrar con una respuesta digna de un pueblo y de un gobernante. Se me ordenó que hablase con los comandantes de las fuerzas armadas para ver si querían forzar otras elecciones y preparar a alguien mejor para que saliera elegido. Pero se echaron atrás. Fue un gran contratiempo. En octubre, el comandante en jefe del ejército, el general Schneider, declaró que los militares respetarían los resultados de las elecciones. Los conspiradores militares decidieron con el Consejo de la CIA secuestrar a Schneider. Pidieron 50.000 dólares a los Estados Unidos y armas sin registrar en Chile. Ocho ametralladoras, una docena de máscaras de gas y gas lacrimógeno. Las armas entraron en Chile ilegalmente en una valija diplomática de la embajada estadounidense. El agregado militar se las entregó personalmente a los conspiradores el 22 de octubre de 1970 a las 2 de la madrugada. Se las dimos a varios oficiales del ejército, la marina y las fuerzas aéreas. A las 8 de la mañana de ese mismo día, un comando intentó secuestrar al general Schneider, pero éste se defendió. Schneider fue herido de muerte en su coche. Este fue el primer crimen político en Chile. Los ciudadanos estaban conmovidos por las noticias. Allende estuvo presente en el funeral junto con Frey. Los oficiales conspiradores estaban paralizados. El desenlace de la conspiración había sido justo el contrario al que Nixon y Kissinger habían esperado. El 4 de noviembre de 1970, Salvador Allende juró su cargo como presidente de Chile. Pero las interferencias continuaron. Durante tres años de locura, los Estados Unidos ejercieron constantemente tácticas de desestabilización contra Chile con el apoyo de la derecha y los democristianos. Las fuerzas armadas y el cuerpo de traineros de Chile reitera al pueblo de Chile la absoluta unidad de sus mandos y tropas y su decisión inquebrantable de luchar hasta las últimas consecuencias para derrocar al gobierno marxista. Allende empieza a recorrer los lugares de los compañeros. Cuando llega al lado mío manifiesta a sí mismo cuidado compañero con que se les cabe un tiro. Cuando el ataque se provoque y ya estén atacando palacio es cuando ustedes entren en combate. En la moneda la gente que contábamos con armas para defendernos no éramos más de 20 de la guardia personal más efectivos de la policía civil que también permanecieron con nosotros y también el presidente Allende que al mismo tiempo hacía parte como un soldado más. La metralladora de los tanques es la que empieza a abrir fuego. Bueno, cuando ya empezó digamos la balacera nosotros se nos dio orden de tomar posición ocupar el ministerio de obras públicas. nos ubicamos en el séptimo octavo piso primero hasta que empezaron a aparecer las primeras tropas de infantería del ejército. No teníamos ningún medio de comunicación salvo los teléfonos con los cuales nos estábamos comunicando directamente con el interior con la moneda. Nuestro rol era tener cubierto de que los milicos no entraran por Alameda. Paramos ahí con unas cinco ofensivas más o menos y prácticamente por ahí no pudieron pasar. Si no eran tontos los comunistas le entregaban las armas a la gente que tenía cierta cultura y dónde estaba esa gente de cultura en los funcionarios públicos de estos ministerios. se ha hablado mucho después de los francotiradores que había grupos que era un grupo enorme éramos ocho compañeros. ¿Por qué no me comunico por favor a mi general de parte de mi general Pinochis el ataque a ellos sobre los techos del Ministerio de Obras Públicas del Banco del Estado si lo puedo hacer lo antes posible? Y en un momento el presidente se nos perdió. Andaba con un casco y andaba con una metralleta. Enseguida después él trató de disparar y iba a cada ventana por de moneda y de ahí entonces yo pedí a Girón que trataran de tirarlo porque iba a ser como un blanco para los militares. la palla me dijo anda a buscarlo. Yo me tuve que arrastrar por el suelo ¿no? Entonces lo encontré a él que estaba disparando en un balcón tendido en el suelo. Entonces yo lo tomé de los pies y lo atraje hacia mí. Entonces él sin darse vuelta me echó un garabato tremendo ¿no? Me dijo déjame conche tu madre ¿no? Entonces en ese momento como yo lo seguí tirando él se dio vuelta y me dijo me dijo eres tú jironcito ¿viste tú que era más serio de lo que tú creías? En ese momento dentro del palacio de la moneda después de dos horas de cruce de fuego lo que se respiraba en el ambiente era el aliento de la muerte. en eso alguien entra que ni me recuerdo quién y dice el presidente está llamando a una reunión en el salón Toesca y a sus colaboradores personales nos explica que él va a cumplir con su deber él se va a quedar allí defendiendo la legalidad republicana y las libertades del país frente a la sublevación pero que ese es un compromiso suyo y una obligación suya y dejan libertad de acción a todos sus colaboradores para poder salir del palacio porque no quiere muertes inútiles el que no tenga un arma el que no sepa disparar prefiere que parta nadie se fue todos nos quedamos era una forma de responderle a mi institución como funcionario profesional de investigaciones como también la lealtad para con el presidente Allende me habría sentido muy mal si me voy me tengo respeto por haberme quedado me quedo por respeto a mi gente cuando digo a mi gente digo a mi señora a mis hijos hasta el día de hoy yo me puedo comer un pan mirando a los ojos y no me avergüenzo de lo que hice así éramos porque así era el presidente así era yo así eran mis amigos así éramos todos los que estábamos ahí bueno y nosotros en un par de momentos mi padre entró allí y sobre todo se dirigió a Beatriz y a mí tratando convencernos que teníamos que irnos que él no quería que nosotros estuviéramos allí en las dos ocasiones nosotros decidimos que no que no queríamos que queríamos permanecer allí y era como nuestra decisión finalmente casi por una tercera y última vez fue más dramático y al final ya dijo mire yo no les voy a rogar les voy a simplemente exigir que se vayan o sea ustedes se van y finalmente nosotros con mi hermana nos intercambiamos mi hermana me ha tenido un embarazo de siete meses y nos dimos cuenta que en realidad lo que estábamos provocándole era más bien angustia sentimos que no era justo digamos por lo tanto decidimos en ese momento que había que irse él nos acompañó exactamente hasta la puerta de Morán de 80 nos abrazamos silencio sin muchas palabras nada nadie dijo nada yo creo que son momentos que las palabras están de más yo no tengo conciencia que haya sentido que eso iba a ser la última vez que yo lo iba a ver la paya que se escondió para no irse yo no partí porque yo había decidido quedarme hasta el final al lado del presidente después en el patio me abrazó y supo y me dijo que sabía que yo me las arreglaría de alguna manera para desobedecerle no es que haya desobedecido no oí cuando las hizo salir la última vez el palacio de la moneda deberá ser evacuado antes de las 11 horas de lo contrario será atacado por la fuerza aérea de Chile los trabajadores deberán permanecer en sus sitios de trabajo quedándoles terminantemente prohibido abandonarlo en caso de que así lo hicieran serán atacados por fuerzas de tierra y aire se decía de que todo el contraataque podía venir de la periferia de los centros industriales que estaban muy bien organizados después de la postre se mostró que no fue así nunca pensamos que estábamos tan solos nunca Allende fue traicionado este es mi punto de vista muy personal Allende fue traicionado por los militares pero fue dejado solo por los camaradas de izquierda también que tenían el derecho y el deber de haber salido a defender a su presidente ese día lo dejaron solo Alguien decía que había que hacer un gran llamado a una gran movilización para que se llenara la plaza con gente y así se impidiera este golpe Recuerdo que el presidente les dijo que eso era una locura Él no pide en ningún momento al pueblo que haga frente a esa sublevación porque es consciente que hubiera sido llamarlas a la masacre y él toda esa mañana quiso preservar vidas Se había hecho muy muy intenso el bombardeo terrestre había mucho disparo y vino el bombardeo aéreo Aquí en Chile nunca nadie había vivido un bombardeo Era terrible escuchar las explosiones de los cristales la bomba el polvo el fuego Yo Roque conté 24 Jesús me dice que por qué te puedo asegurar que son 24 porque yo los contaba yo pensaba que me iba a morir en cualquiera Se habían derrotado cañerías porque se inundó todo el primer piso de manera que nosotros terminamos con el agua hasta casi hasta la bombilla Parece que dispararon bombas lacrimógenas también porque el aire era realmente irrespirable nos ahogábamos y teníamos muy pocas máscaras entonces el presidente que tenía una se la prestaba a los otros compañeros un rato uno me prestaba un poquito a mí o otros al otro para que pudiéramos en un momento respirar El primero que se paró fue Salvador que andaba con casco me dijo una cosa me dijo nosotros no tenemos miedo a los negros entonces yo le respondí una grosería le dije no presidente miedo no tengo lo que tengo es susto estoy chargado de susto entonces se rió que se diga muy claramente que se posibilicen remitidas oportunidades anteras con el rey emisora que por cada miembro de las fuerzas armadas que sean víctimas de atentados se sustituirá de inmediato a cinco de los presionados marxistas a través de las fuerzas armadas también repite la última parte de la fuerza armada en el caso mío es más difícil todavía retener escena porque poco antes yo había tenido una de las sorpresas peores de mi vida que es haber encontrado a mi hermano al perro olivares moribundo yo lo tomé en mi falda y al poco a los pocos momentos él falleció tenía una herida que se había auto inferido augusto olivares se había suicidado la muerte de augusto fue muy intenso el dolor del presidente yo pienso que fue como el comienzo de la muerte misma de él y en medio de todo ese infernal donde para hablar así costaba todos nosotros observamos un minuto de silencio y se le rindió el primer homenaje al perro seguía pasando el tiempo se seguía quemando ya irrespirables ya si no si no salíamos prácticamente nos quemábamos nomás entonces el presidente pensando yo creo en la posibilidad de salvarnos decidió seguir en la orden de rendirse y que nosotros bajáramos al primer piso el presidente se aproximó hacia la escalera de Morandé dijo aquí en esta casa de los presidentes de Chile hemos resistido heroicamente y dignamente a una a una junta fascista una bandera blanca donde hay una bandera blanca de rendición la puerta estaba abierta yo empujo la puerta saco la bandera y siento un montón de balazos que rebotan en la puerta entonces yo dije yo no yo voy a ser el último que se va a rendir y en ese momento entran los militares al primer piso el chile no tiene mucho del alemán no sé por qué pero sabe combatir y es un buen combatiente y muy leal a las órdenes que se le está dando eso es un orgullo para nuestra institución los soldados después se mostraron como los valiantes heroicos pero no fueron capaces tuvieron que destruir la bandera tuvieron que enviar la aviación quemarla incendiarla para poder derrotar a 26 compañeros que estaban adentro armados y haber aguantado el ataque por tierra y aire de todo un ejército y haberles aguantado más de 7 horas 8 horas yo creo que es toda una proeza yo creo que es toda una proeza y es toda una vergüenza para el ejército chileno yo tengo tres hijos dos hombres que en ese momento eran niños y yo dije primera vez que estoy en una guerra ¿cómo no le voy a llevar un recuerdo? y en ese momento pensé que el recuerdo más impresionante era la máscara de antigases que nos habían dado para el caso de una emergencia y eso fui a buscar y yo suponía que estaba más o menos al final del corredor y en el momento en que voy llegando seguramente al fondo en fin o antes veo una puerta abierta que hasta ese momento había estado cerrada y frente a la puerta había un sofá en el otro extremo de la sala donde estaba Allende yo vi en el momento que entré que Allende en el momento de sentarse se disparaba con la metralleta entre las piernas y prácticamente sin la parte superior del cráneo que voló enteramente y en ese momento estábamos realmente estaba el presidente muerto y estaba yo solo en la pieza no había nadie más así que yo tuve tiempo de tomar un pequeño asiento que había y colocarlo al lado del presidente realmente yo sentí que era como un compromiso final mío quedar cuidando el cadáver ya los militares están en el segundo piso también me empujan en la fila y finalmente salimos bajamos la escala donde somos brutalmente golpeados soy uno de los primeros en salir el militar se protege con mi persona soy detenido inmediatamente se me pide que suelte el arma a culatazos inmediatamente me cae la troma me ordenan que ponga las manos en la nuca y que salga por la puerta Morandés 80 por la puerta Morandés sacaron unos prisioneros unos 25 o 30 compañeros venían algunos heridos compañeros nuestros que veíamos que venían heridos había había atrás recuerdo nuestro un pelotón de soldados con sus fusiles yo pensé que nos iban a fusilar allí mismo y cuando los sacan como los van sacando a culatazo nosotros los disparamos a los militares y arrancan todos hacia adentro nuevamente y posteriormente al igual que el resto somos lanzados ahí al pavimento fue un momento difícil eso porque en la esquina había un tanque y ponen el tanque frente a la línea de compañeros en el suelo a los prisioneros y le bajan el cañón y le ponen el cañón así a 15 metros y ya hay un oficial arriba de la torreta y dice permiso mi general para pasarle el tanque estos tales por cuáles por la cabeza inclusive le hace gestos claro grita da órdenes profe de amenazas contra los compañeros que están en obras públicas los cuales es lógico no iban a escuchar que si seguían disparando no iban a pasar el tanque por arriba y ahí nosotros ordenamos no disparar en ese momento se acerca su oficial me dice mi general en el salón independencia está el presidente corro yo para allá entro entonces di las primeras órdenes de que no no lo tocaran que lo cubrieran con un o el hino mexicano boliviano y que llamaran a los médicos y al servicio de inteligencia nuestro los sentimientos más dolorosos míos fueron cuando sacaron allende muerto se acercó un camión de sanidad militar y bajaron una camilla militar entraron y después al rato salen con un cuerpo que venía tapado con una manta de colores nosotros no tuvimos ninguna pérdida excepto el presidente que dicen que el presidente él mismo se disparó es muy posible que así y ojalá así haya sido De que nadie pueda, ninguno de estos criminales que hicieron esto, asaltar el símbolo de la democracia, no haya tenido ese placer de asesinar al presidente. El 12 de septiembre se efectuó la sepultación del presidente Salvador Allende, vencieron por el centro, por la central de aquí del cementerio, seguimos siguiendo la calle principal aquí del cementerio, de los uniformados venían 6 oficiales de cada rama de la Fuerza Armada, y venía la señora Hortensia Buzzi de Allende. Y hemos atravesado el cementerio hasta llegar al mausoleo de Eduardo Grobe Vallejo, casado con Inés Allende. Aquí se detuvo el carro ese día, el carro funerario, aquí se detuvo. Y aquí se procedió a la sepultación. Antes de que bajaran el cajón, hice un esfuerzo de no derrumbarme, nadie me veía llorar, me tragué mil lágrimas, ni una sola lágrima, porque dije, estos no me van a ver llorar. De aquí atrás sacó una hortensia, esa flor aquí, llegó, es lo que sacó y eso es lo que lanzó ella para abajo al nicho. Y dije fuerte, quiero que sepan que aquí estamos enterrando a Salvador Allende, en forma anónima, porque no quieren que se sepa. Pero yo le pido a usted, a los sepultureros, a los jardineros, a todos los que trabajan aquí, que cuenten en sus casas, que aquí está Salvador Allende, para que nunca les falten flores. ¿Qué le voy a decir? ¿Por qué fue elegido nomás por el pueblo nomás? ¿En serio, en serio, en serio, concedí mi voto? Yo. 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 Música 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 Música